¿Usted cuando llega, detecta que conoce al señor Luis Bárcenas? No, de hecho yo no conozco al señor Luis Bárcenas, no lo he visto nunca en el edificio, es curioso, no me lo he cruzado nunca, ni he hablado con él, ni directa ni indirectamente, yo no lo he visto nunca, no tengo ningún tipo de relación con él. Bien, en marzo de 2013, ¿es la primera vez que usted tiene conocimiento de que tiene usted unos equipos que dependen de su departamento en una sala de la planta tercera? Sí, señoría, no es nada raro, o sea, hay equipamiento al no tener inventario que está en salas, que han utilizado pecarios determinados ejecutivos que se han, no sé, marchado a congresos, en fin, fuera de lo que es la sede. Bueno, nosotros no tenemos forma de saber, y además que no dudamos, es que lo normal es, todo el equipamiento es propio del Partido Popular. Bueno, a ver, por tanto, usted se entera, como dice usted, en marzo, le parece, del 2013, a raíz de, cuente usted. Vamos a ver, un poco por lo que he hecho en memoria, a finales de febrero del 2013, fue cuando, bueno, simplemente me llamaron, me llamó el señor Alberto Urán, que bajase a retirar a unos equipos en la sala Andalucía. Yo retiré los equipos, de hecho me dijo que los guardaran, y hasta ahí los guardé. No tenía conocimiento, ni tampoco leía los periódicos, no se estaba enterando de lo que estaba pasando. Señoría, yo leía información tal, pero yo la aseguro a usted, le puedo decir, que yo no tenía constancia alguna de que esa sala pudiera estar siendo utilizada por ese señor. Gracias. 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 Gracias.